¿Qué son las medidas de seguridad? ¿Cómo están estructuradas nuestras policías municipales en todo el país? ¿Cómo deben plantearse para lograr un mando único? Nosotros siempre hemos creído que el mando único debe vincularse también con la homologación de un salario único. Es decir, que si se exige para un policía en una entidad del norte del país, lo mismo que se exige en una entidad del centro o del sureste, deben percibir emolumentos en forma similar, deben percibir salarios dignos, remuneradores. Una de las grandes tragedias de nuestro país es que los policías municipales devengan promedio 5 mil pesos al mes. Es el promedio. Pero hay estados de la Federación Municipios en los que el ingreso es menor a eso, 2 mil 500, 3 mil pesos al mes, y yo les preguntaría, queremos una policía profesional, pero no somos capaces como Estado de pagarles profesionalmente. Hay que generar la profesión policíaca. Ese es un tema otro importantísimo, es la transparencia, el combate a la corrupción. Un mal endémico, si algo afecta profundamente a nuestro país es la corrupción. Tenemos que enfrentarla, tenemos que enfrentarla con mecanismos ágiles, con mecanismos de transparencia, tipificando, sancionando severamente los delitos cometidos por servidores públicos. En algunas entidades federativas se encuentran en prisión personas que han robado, por ejemplo, el espejo de un coche. Y servidores públicos que han desviado de su objeto fines millones de pesos, se encuentran libres bajo caución. Eso no debe ser, no puede ser. Otro tema también es el número único, el 911, es un número internacional. Pero debemos ser capaces de consensuar como país un número donde avisar de lo que está sucediendo. Tenemos en el momento el 066, el 089, el 088, el 01800, el asterisco 5533. La gente se hace bolas, la gente se enrede y dice, ¿a dónde llamo? ¿a quién le hablo? ¿Al 088, al 066, al 01800? Pues bueno, tenemos que lograr ese consenso. Esas son algunas de las medidas yo creo que fundamentales para reorientar, para ser capaces de reconducir por un rumbo cierto los caminos, particularmente en lo que hace la seguridad pública y procuración de justicia a partir de los momentos difíciles que ahora vivimos. No, no, hay un dicho muy cierto, dice, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? El caso es llevarlo a la práctica. Nosotros tenemos una constitución admirable, tenemos leyes y reglamentos de primer mundo. Lo que tenemos que hacer es ser capaces de implementarlos, ser capaces de lograr que las políticas públicas se vinculen con presupuestos específicos y con resultados concretos. México, como muchos otros países de Latinoamérica, padece de lo que se conoce como jurismo ingenuo, jurismo jurídico. Creer que transformar la ley automáticamente transforma la realidad. Se transforma en la realidad legislativa, pero para que logremos que se disminuya realmente la distancia entre la norma, entre la ley y la realidad, tenemos que trabajar conjuntamente en definir, insisto, políticas públicas vinculadas con presupuestos de objetivos específicos. Eso es lo que tenemos, creo yo, que hace.